Ayer en la entrada del pueblo hay una paloma de pluma blanca Ayer en la entrada del pueblo hay una paloma de pluma blanca Que según dicen por ahí no sale de su casa Que según dicen por ahí no sale de su casa Pero por allá hay un gavilán que se atreve puede y la saca Pero por allá hay un gavilán que se atreve puede y la saca Ayer en la entrada del pueblo hay una paloma de pluma blanca Ayer en la entrada del pueblo hay una paloma de pluma blanca Ayer en la entrada del pueblo hay una paloma de pluma blanca Ayer en la entrada del pueblo hay una paloma de pluma blanca Ayer en la entrada del pueblo hay una paloma de pluma blanca Ayer en la entrada del pueblo hay una paloma de pluma blanca Eduardo, compañías, compadre Alejo, y Alejo Barça, ¿a dónde está? Ella se pone unos blue jeans, pero qué cosa tan bonita Ella se pone unos blue jeans, pero qué cosa tan bonita Por eso fue que te vine, de la madre cerquita Porque en la semana o la otra pide me llevo esa palomita Porque en la semana o la otra pide me llevo esa palomita Ahí, allá en la entrada del pueblo, ahí, una paloma que es muy bonita Ahí, allá en la entrada del pueblo, ahí, una paloma que es muy bonita No le puedo bajar la luna, ustedes saben que no puedo No le puedo bajar la luna, ustedes saben que no puedo Tampoco tengo dinero, a darle una fortuna Tampoco tengo dinero, a darle una fortuna Pero como se me descuide, la voy a dejar sin pluma Pero como se me descuide, la voy a dejar sin pluma Ahí, allá en la entrada del pueblo, ahí, una paloma de pluma blanca Ahí, allá en la entrada del pueblo, ahí, una paloma de pluma blanca ¡Cállame! ¡Cállame! Ayer la entrada de Gaira Hay en la entrada de Gaira Hay un toro de Frigorro Hay en la entrada de Gaira Hay en la entrada de Frigorro Y si te metes en la 72 Barranquilla Te encuentras con otro más bonito y más grande Muchas gracias, 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 gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!